Música Encontrarte en la calle de Tucumán con italianos, con portugueses, brasileros, alemanes, gente de Quilmes Solo Tucumán te lo da, pero que todos tengan una meta común Ganarse los 30 millones del telequino, segunda parte de la encuesta callejera Música Si viene el domingo, el domingo sortea el telequino, el telequino sortea 30 millones Supongamos que usted va, juega el telequino y le sale, y ganó 30 millones ¿Qué es lo primero que hace? Compre una casa para mi hija, yo soy brasileña Brasileña, estamos con italiana, ahora que... Como está usted? Bien, pero hace muchos años que estoy aquí en Argentina Compre una casa para mi hija, que es mi hija, mi marido Y eso es gente, que hay tanta gente pobre en este mundo, por una miseria Y ayudaría Ayudaría Primero la familia, obvio Primero mi familia, y después ayudaría la gente, ¿no? Mirá acá, vos pasás en tu coma, todo el mundo está pediendo plata De verdad, de malo No hay una consulta, ¿qué hace acá en la Argentina? Ah ¿Está paseando? No, no hace muchos años Ya está, hace mucho Tengo familia acá Lucharon a Dunga de la selección, ¿vio? Si ¿Está bien que lo hayan corrido o no? Parece que no, ah Pero venías jugando mal ¿Qué vas a hacer? Que no fuera de la Copa América ¿Qué te parece? 7-1 con Alemania, venían medio... No, no vi el partido porque yo venía para tu comando, yo vivía en Buenos Aires Ah, ¿no vio el partido del 7-1 con Alemania en el mundial? No, no estamos Ah, mirá la que me da como un caño, o sea No, 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 ¿cómo le da...? Si ustedes tienen 5, pero ustedes tienen 5 campeonatos, nosotros tenemos 2, ¿no? ¿Cómo la voy a gastar con...? Son ventas Pero... El marido, el marido está filmando Te lo voy a molerir, ¿cómo se llama a su marido? Ahí está, eh... Bocho Ahí está, viajate, que poquita, por favor ¿Qué pasó con el 7-1? Alemania con Brasil Ah, no, 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 no se acuerdan de eso hoy Miran para otro lado Sí, miran para otro lado Eso, ¿no? ¿Cómo es ver una Argentina-Brasil con una brasileña? Oh... El otro día estaba mirando ocasionalmente Brasil-Uruguay Viste que gané Brasil 2-0 Bueno, el primer gol de Uruguay... Bueno, el segundo gol de Uruguay no aguanté... Te gritaste el gol Estábamos en la cama mirando, imaginate Y no comiste nada No, no, no Dos días sin comer Pero nadie te quita, ¿eh? No, no, no ¿Yo debes jugar al telequino? No, no, la verdad que no ¿No te gustaría jugar ahora 30 millones de pesos? No, no, no soy Pero mirás y le metes No, no, tengo suerte Pero ponele que vos jugues y ganás ¿Qué es lo primero que hacés? Ayudar a toda mi familia Soy muy familiar Sí Como todos los argentinos Bien familiar La verdad que sí Se fue la Brasile la estalla Escuchame una cosita Te está esperando Si Argentina sale campeón se lo gritas Sí, obvio Vale No, no, pero ella tiene camiseta argentina Camiseta argentina ¿Ves que los convertimos a todos? Sí, sí, tiene camiseta argentina Y camiseta de Rey de Tien Muy bien, y aparte Maradona, Messi Esto tiene una pelea nomás que ya fue Ya fue, ya fue, ya fue Gracias hermano ¿Cómo andas? ¿De dónde son? De Quilmes, Buenos Aires Bueno, tenemos un Quilmes acá Que tiene que ver con el Quilmes de ustedes Obvio Te hago una pregunta ¿Qué te pasó? Me caí en la moto Ni una menos la quería en medio de pegarle ¿Por qué se hace la moto que era? No, no, manejaba yo ¿Manejabas vos? Sí Te hiciste un Willy ¡Ay! Se me cruzó uno y se cayó Bueno No te puedo creer Escuchame una situación Tucumán Cuna del Telequino Acá nació el Telequino Tucumán Este domingo sortea 30 millones de pesos ¿Qué pasa si te ganás 30 millones de pesos? ¿Qué es lo primero que haces? Qué buena pregunta Mario Te están mirando Te están mirando fijo No te quiero meter presión Pero te están mirando fijo Primero me alegro Y después, no sé Pienso en gastarla Compartir con la gente que necesita ¿Una moto nueva? No, no, no Ya la guardaría como un auto Bien Paremos ya con la moto Sí, sí, sí El invierno se hace complicado Sí, sí No, sí, no sé La verdad Le diría que tener la mano y ver qué hago Pero... Viste que uno siempre dice y cuando... No, no, no No sabe qué hacer No, no sabe qué hacer Es mucho ¿Y vos qué harías? Es mucho dinero Y creo que lo que él dijo Primero ponernos contentos Y sentarnos a planear A planear qué hacer ¿Hay algún vecino una pastilla para el corazón o cosas por el estilo? Obviamente, obviamente Yo creo que es una emoción tremenda Nunca me pasó No sabría que decir Sí, impresionante No, no, pero eso Creo que... Que compartir O qué sé yo alguna... No sé Con la familia Es mucha plata Es mucha plata Por eso Es que es mucha plata Es mucha plata Es mucha plata Sí, sí Buscaba una agencia Sí, sí, sí Ahora sí 30 millones Sí Y encima Por ahí no lo sabían El ganador del telequino Hasta tiene la oportunidad De ayudar a una institución Ah, eso no es odio ¿Qué bueno? Y plata del telequino Plata del juego Va para el sistema provincial de salud de acá De Tucumán Buenísimo Está bueno Está bueno jugar entonces Chicos, si ganan Si llegan a ganar Y siguen acá en Tucumán Den una vueltita Me avisan No, los ubicamos Los ubicamos Mínimo, ¿no? Un locro Es empanada tucumana Sí, también Ya comimos El vinito de los valles calchaquíes Entendé ¿Ya probó la empanada tucumana? Sí, sí Obvio, obvio Sí, mis viejos son tucumanos ¿De qué son? Sí Villavista mi mamá Y mi papá acá de San Miguel Ah bueno Sí, sí, sí Ya conocías tucumán Vos también No, no, no Venimos el domingo ¿Cómo la llevás hasta ahora? No, excelente Lindísimo Hace más calor No sé qué nos está pasando Quiero contarles que hace más calor Esto es raro para nosotros Igual el frío de acá no tiene que ver con allá No, no, no Allá se frío en serio Pero la verdad te digo Lo que vi me encanta Lo que me gusta es que está todo limpito Allá en Buenos Aires El caramelo, el papel al piso La gente no se acostumbra Acá estamos haciendo un esfuerzo con ese tema Bueno, pero... Te vi sacando dos fotitos que faltan ya 23 días Látima está cerrada la casita Porque la están arreglando Pero ahí le digo el errado Porque tiene que estar ya hecho Por favor, no le digas nunca en Tucumán o casita de Tucumán Es casa histórica Es para nosotros Claro, para el resto del país es la casita No, es de cariño Pero nosotros, viste, nos ponemos... Se emocionaba Decía... No había en el domingo ¿Cuántas veces la dibujaste en el colegio? En el colegio La vi, lo primero que vi fue en la columna Dije, mirá, esto dibujaba en la escuela, no lo puedo creer Te ganás 30 millones y te vas a hacer una casa así en... En el patio de mi casa En el patio de mi casa En el patio de tu casa te vas a hacer una réplica Gracias chicos Chao, que tengan un buen día